Y está bueno porque nos vamos a medir con equipos que son potencias mundiales. Te remueve muchas emociones el cantar el himno. Es algo especial y creo que todas lo vivimos así. Yo adentro de la cancha como que tengo más esa virtud de meter y de ir y de contagiar y del esfuerzo. Gracias por ver el video.